Hola, muy buenas, soy Juan Pablo Moltó y es para mí un placer poderles presentar esta masterclass de virología o virus y medicina tradicional china. Esta masterclass está compuesta de tres horas que usted tendrá en el campus, tres horas que yo le voy a dar una clase explicándole en principio qué son los virus desde la perspectiva de la medicina china, qué tiene que ver el jun con la propagación de los virus o en la creación de los virus y cómo de alguna manera esto va a intervenir en la salud de los pacientes. Muy importante, por un lado, toda la teoría de los virus que son los virus de ADN, los virus de ARN, los virus, los 17, los 7 tipos, perdón, de virus, cómo estos interactúan con el cuerpo, qué son las pandemias y cómo la medicina china puede de alguna forma intervenir en todo esto. Por otro lado, muy importante, cómo podemos los acupuntores intervenir en el sistema inmunológico para prevenir las infecciones no con virus, en realidad con todo tipo de microorganismos. Dos, qué pasa cuando nos hemos infectado de un virus, cómo vamos a poder actuar con el sistema inmunológico, con la regulación de los patrones. Y tres, qué va a pasar después de que hemos tenido una infección vírica o bacteriana, cómo vamos a poder mejorar al paciente para su convalecencia. La verdad que esta masterclass es bastante interesante, ya la hemos dado a nivel directo con una gran influencia de gente. La verdad que todos muy contentos. Aquí les voy a dejar los comentarios de la gente para que ustedes también puedan evaluarlo. Y decirles que a partir de ya, en Amazon también van a tener el libro de virus y medicina tradicional china. Un virus, un libro, perdón, que de alguna forma va a completar toda esta masterclass. Aunque ustedes van a tener en sus apuntes, en su clase, la parte del tratamiento de los virus. Así que, compañeros, si lo quieren, nos vemos en la masterclass. Un abrazo a todos. ¡Gracias!